Gracias. 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 Entonamos claramente la nota del libro Atura Mori. Presidente. Muy buenos días. Muy buenos días tengan con ustedes. Realmente para mí es muy grato poder estar aquí en Curamori para asumir un compromiso con todos y todos ustedes. Pero no solamente el compromiso es con Curamori. El compromiso es con todas las áreas, distritos, provincias y regiones que fueron afectadas por el fenómeno del libro Gostero. Uno no puede estar en 13 regiones a la vez. Pero simbólicamente, estando yo aquí, estoy definiendo el compromiso con estas regiones que fueron afectadas y que si bien ha habido un esfuerzo del Estado por atender, no ha sido suficiente. La magnitud del problema demanda un esfuerzo adicional. Esfuerzo que hay que hacerlo todo. Y para ello hay que tener una idea integral del problema. Aquí nosotros hemos sufrido, porque yo he estado aquí en Piura y en las regiones afectadas, las consecuencias del desborde de los ríos. Pero ¿por qué desborda un río? Si no atacamos el problema de manera integral, estaremos de aquí a 5, 10 o 20 años nuevamente hablando del mismo problema. Tenemos que tener una solución integral. Tenemos que atender a los que han sido damnificados, pero tenemos que ver que la solución comienza a ir a las partes altas donde llueve y comenzar a hacer una forestación adecuada. Un poquito más abajo, donde hacemos la forestación, comenzar a hacer represas para que almacenen el agua de esas lluvias extraordinarias. Seguiendo más abajo, llegamos a los centros urbanos y tenemos que hacer un adecuado drenaje en la ciudad y tenemos que hacer una canalización o un encauzamiento que corresponde. Entonces, si trabajamos desde la parte alta donde llueve hasta el mar donde desembolte el río de manera adecuada, vamos a tener la solución integral. Eso tenemos que hacer en todas las cuentas y de esa forma no vamos a tener esos problemas. Ahora, pero hacer todo ese tipo de intervenciones y proyectos toma tiempo. Mientras que se va haciendo la forestación, mientras que se va diseñando y construyendo la represa, tenemos que ya actuar acá. No puede ser que hasta la fecha tenemos docentes aquí en una población estudiantil tan grande que todavía no tengan la formalidad de una designación. Y que sean temporales y etc. Esos temas se pueden solucionar de manera inmediata. No necesitamos tener una represa para solucionar el problema de la educación de los niños acá. No necesitamos. Eso se puede hacer de manera inmediata y eso hay que trabajarlo. Primer tema, entonces. Solución integrada al problema. Primer tema. Segunda. Hay que hacer los proyectos. Pero los proyectos se hacen bien hechos. Para que se haga una obra una vez y después no tener que el próximo año o la próxima venida rehacer la obra. ¿Cuánto dinero se invirtió para que esa obra sirva por un corto plazo? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál ha sido el problema de que los proyectos no se ajustan a las necesidades reales? Porque había una falta de comunicación con el profesional que desarrolla el proyecto con la necesidad específica del sitio donde va el proyecto. Hay excelentes profesionales. Yo hablo por los ingenieros. Yo soy ingeniero. Y hay excelentes profesionales. Pero hay veces cometemos un error. Que queremos hacer un proyecto que solucione un problema en el gabinete entre cuatro paredes. Queremos que con nuestros cálculos, con nuestros trazos, nuestros dibujos y nuestros planos solucionemos un problema que no lo hemos entendido a profundidad. Porque somos buenos, pero no conocemos la realidad. Y para eso, el proyectista, que normalmente está en los ministerios en la ciudad de Lima, tiene que conversar con el ciudadano, con el profesional, con el técnico que vive. Y esa desconexión está generando estos problemas. Por eso, estamos aquí, yo lo he invitado para que me acompañe, al decano del Colegio de Ingenieros de Perú. El ingeniero Jorge Alba. Pero adicionalmente, está el decano del Colegio de Ingenieros de Piura. Aquí presente, y el decano del Colegio de Ingenieros de Perú. Para que puedan ellos dar su aporte. Porque, para hacer un buen plano, para hacer un buen proyecto, uno tiene que saber las condiciones del lugar. Y eso uno va, pero no son solamente las condiciones del lugar de ese momento, sino son las condiciones históricas del lugar. ¿Qué pasó en la avenida de hace cinco años? En la de diez años. Para que la solución que demos atienda las necesidades actuales, pasadas y futuras. Las pasadas para proyectar al futuro. Ese es un tema que tenemos que mejorar. Y por eso, las autoridades del gobierno que están viendo el tema de reconstrucción, tienen que mantener esta coordinación estrecha para recibir los aportes de profesionales que conocen el tema. Ese es un segundo tema. Determinar el problema. Es parte de la solución. Determinar el problema de manera integral. Definir un buen proyecto. Y lo tercero, gastar y ejecutar el proyecto de manera rápida. No podemos demorarnos tanto para ejecutar los proyectos. ¿Cuál es el problema? Miren. Se ha determinado más o menos que el monto de inversión para atender la reconstrucción es aproximadamente de 25 mil millones de soles. En las regiones que están comprometidas, en las tres regiones. 25 mil millones de soles. En el primer año, se ha gastado 2 mil 500 millones de soles. Quiere decir, el 10%. Si seguimos este ritmo, vamos a terminar la reconstrucción en 10 años. Y creo que nosotros no podemos esperar 10 años. Tienen que ser más rápidos. Al ritmo de ejecución del primer año, no vamos a lograr reconstruir de la manera adecuada. Entonces, tenemos que dar un incentivo y tenemos que dar algunas medidas. Y es ahí donde tiene que ser el trabajo, el conjunto. ¿Este problema lo podemos solucionar? Sí. Pero si estamos unidos. Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local. Es decir, los tres niveles de gobierno. Además, Poder Ejecutivo, el que ejecuta, y Poder Legislativo, quienes son los que dan las normas. Tenemos que hacer ajustes a la norma. No puede ser que un proceso de licitación ahora tome de 6 a 9 meses para cerrar una obra. Tiene que haber una licitación legal para hacer esto. Y ahí, no la voy a poder hacer si no cuento con el apoyo del Congreso. Y ahí necesito el ojo vigilante de ustedes. Porque hacer las cosas rápidas... Porque hacer las cosas rápidas, a veces se aprovechan. Y comienzan por hacer rápido, se sobreestiman los costos y se hacen cosas a mucho presupuesto. Hay que hacer las cosas rápidas, pero bien. Sí se puede hacer. Y para eso necesitamos la vigilancia de la ejecución. Sí se puede. Se dan cuenta cómo todos somos parte de la reconstrucción. Desde el diseño profesional de los especialistas, dando una solución integral al proyecto. Desde el trabajo coordinado entre el profesional que está en línea en un ministerio y con el profesional que está aquí en Piura viendo el proyecto. Cómo tiene que haber un trabajo coordinado entre el presidente regional, el gobernador regional ahora, el alcalde con los ministros. Cómo tiene que haber una coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. Y cómo ustedes tienen que ser el factor de supervisión para que todo este proceso se haga bien. Si todos nos comprometemos en este tipo de proyectos, tengan la seguridad de que las cosas van a cambiar. Cuando a mí me preguntan, ¿se puede cambiar el rumbo en nuestro país? ¿Podemos lograr el progreso y el desarrollo? Yo te digo que sí. Sí se puede. Estoy convencido. Pero la apoyo de todos ustedes. Por último, mi presencia aquí, en la primera salida que hago de Palacio de Gobierno hacia el interior del país, he querido que sea significativa yendo a una zona, a un área, a una región, donde ha sido afectada por la naturaleza y que damos el compromiso de trabajar intensamente. Pero mi presencia aquí también es una presencia que también voy a estar en Cumbres, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancas y en todas las regiones que han sido afectadas. Y que tenemos posibilidades enormes de progresar, que estamos todos juntos. Sigamos trabajando con el entusiasmo que yo he sentido en estos primeros días. Yo he estado atendiendo las prioridades de mi gobierno. He estado, el primer día, después de juramentar, me he ido al día siguiente a un hospital. Al siguiente día me he ido a un colegio. Porque esa debe ser la prioridad. Salud y educación. De cambiar para todos los ciudadanos. Estamos aquí y yo espero que para el segundo aniversario, 27 de marzo del año 2019, el segundo aniversario del 2014, que la situación sea completamente diferente. Me comprometí a estar aquí. Estaré aquí en un año para ver cuál es el efecto del trabajo de traducción de todos. Estaré aquí el próximo año para verificar el avance, para verificar todo lo que hemos hecho cuando hemos trabajado juntos. Así que, muchas gracias y les pido el apoyo para el gobierno del mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeras! ¡Gracias! 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 ¡Felimos víctimas! ¡Gracias! ¡Gracias! para que sea el servicio que lleve esta discusión a través de los ministerios. Muy pronto voy a tener seguramente las instancias que digamos en la reunión, a ver cómo nos planteamos y cómo podemos hacer las instituciones para que sean también platicamientos, pero también ordenados, que no generen avances en el proceso. Por eso lo hacemos en Francia, en la reunión, y yo voy a tener que hacer con el Estado Nacional, en términos de, o no, de la desformatación, de la base, de la falta, ahorita, eso, inmediatamente va a estar en la llave, ya está, ya está, ya está, ya está en la llave. Hay que abrir presidencialmente. Y no más de gente a los reconocimientos de nuestro colegio para que nuestros niños tengan la seguridad. Tenemos que supervisar y para eso, y para eso es fundamental que nosotros como gobierno seamos transparentes, debemos a conocer a la población, a la sociedad civil, a los gremios, a las instituciones, debemos a conocer todos los presupuestos y que la población de manera organizada también nos ayude a fiscalizar. Hay instituciones del Estado importantes como la Contraloría que supervisa, pero a veces no alcanzan a supervisar todo, entonces necesitamos el ojo atento de población. Hay que ver que tiene graves falencias en esta situación. Sí, por eso tenemos que ver y tenemos que corregir. Pero cuando todos estamos comprometidos, yo estoy seguro que podemos corregir esta situación. ¿Qué es el tumbe, lo que ha dicho el bienvenido? ¿Cómo se va a realizar el tumbe? Miren, lo que haya que castigar, eso corresponde al Poder Judicial. El Poder Judicial es el que tiene que determinar el nivel de responsabilidades y la sentencia y el castigo correspondiente. Nosotros tenemos que abocar esas obras nuevas que queremos hacer sean hechas rápidas, pero de manera honesta. Y para eso necesitamos el apoyo de la fiscalización de las instituciones correspondientes, pero también de toda la población. ¿Se detecta esto nuevamente? Será castigado drásticamente. Tenga la seguridad. ¿Permiso, por favor, permiso, por favor, permiso, señores? Lo que corresponde y depende de nosotros, claro que sí. Presidente, ¿qué acuerdos han tenido? Acá los niños todavía no tienen una institución educativa, fija, los acuerdos primeros que van a conversar. Estamos terminando de sanear físico y legalmente el terreno para poder construir. Todavía no estaba, usted sabe que ha habido problemas de propiedad del terreno. Pero nosotros estamos avanzando para regularizar la parte administrativa y académica a través de los profesores. Así que estamos trabajando. No se preocupen. Muchas gracias. Gracias. Con ustedes tenemos la presencia del presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra. Un aplauso para recibirlo. Le damos la cordial bienvenida y que gracias a esa personalidad que hemos ido a invitarlo para que nos visite aquí en los albergues de San Paulo. Realmente y vea la realidad, cómo estamos. Hoy día cumplimos un año, realmente un año después del desborde del río Piura. Pero hoy día él se va a comprometer conjuntamente con nuestro ingeniero gobernador regional, Reynaldo Gíbrides, para que las cosas se hagan realidad de acuerdo a los proyectos que tenemos. Ya tenemos presentado, señor presidente, ante el Ministerio de Vivienda, una ficha técnica de todo lo que acontece, todas las vías de acceso de nuestros albergados. Nuevamente estaré haciendo el alcance, tengo la copia y hemos entregado esta ficha técnica hace más de un mes para que se nos hagan esos trabajos. Y acá de lo que es las vías de acceso de los albergados. Así también tenemos un megaproyecto, un anteproyecto de todo lo que son los módulos. 438 módulos acá en 18 hectáreas. Ahorita le hago entrega del plano de lotización que ya lo tenemos para que usted lleve de conocimiento con el documento que le he entregado. Esperamos, señor presidente, que su visita el día de hoy, como usted como presidente de la República y las señores congresistas que lo acompañan, sean bienvenidos, señor Quispe de Construcción con Cambios y esperamos que ustedes también pongan el hombro para salir adelante. Yo sé que unidos entre gobierno, gobiernos locales, provinciales, regionales, vamos a salir adelante. Y los congresistas su apoyo para que nos ayuden a gestionar todo lo que es necesario para acá, para los albergues de San Pablo. Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos, señor presidente. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, pobladores, señoras, señores de San Pablo. Efectivamente, nosotros hicimos una programación de un viaje el día de hoy para Curamori. El dirigente nos encontró a medio camino y nos dijo que también quería la presencia del presidente aquí en San Pablo. Y aquí estamos. Y queremos ratificar lo que hemos dicho hace un momento. Y lo que hemos dicho el día viernes, cuando tuvimos la gran responsabilidad de juramentar el cargo de presidente de la República. Ese día yo me comprometí, entre algunas otras cosas, a trabajar con todo mi esfuerzo para mejorar la condición de vida de todos los peruanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y al respecto dije de que estaba convencido de que sí se podía mejorar la condición de vida. Sí era un objetivo que se puede lograr. Pero que sin embargo, así como estoy convencido de que sí lo puedo hacer, estoy convencido de que lo puedo hacer con el apoyo de todos. Si todos nos apoyamos, las cosas se hacen fáciles y se hacen posibles. Así va a ser, señor presidente. Nosotros, como Estado, tenemos una organización que se divide entre gobierno nacional, que está a cargo de los ministerios, gobierno regional, aquí representado por su gobernador, y gobiernos locales, por los municipios. Los tres niveles de gobierno, si no coordinan, en vez de hacer más rápido las cosas, las hacen más lentos. Porque se dificultan entre ellos. Entonces tiene que haber una coordinación estrecha entre los tres niveles. Y eso es fundamental. Pero hay cosas que requerimos, esos tres niveles, que es la parte ejecutiva del gobierno, con la parte legislativa. O sea, necesitamos a veces herramienta para hacer la obra. Y la herramienta muchas veces, no solamente es el pico o la lámpara, es una herramienta legal, de una norma que nos está impidiendo hacer las cosas rápidas. Es ahí donde requerimos también trabajar de manera conjunta con los congresistas. Con los congresistas que aquí hay dos que nos acompañan, del Congreso de la República, que son de Piura y que nos acompañan. Entonces, se trata de cómo articulamos los tres niveles de gobierno. No. Ministerio, región, municipio. Y cómo coordinamos con Ejecutivo y Congreso. Y ahí es todo, no es todo. Falta lo más importante. La sociedad civil. Que son ustedes, organizados en sus juntas, en sus colegios profesionales, en los frentes de defensa, en las universidades. Todo eso representa a la población, que nos ayuda a verificar que lo que estamos haciendo es bueno. Que nos corrigen cuando nos equivocamos. Pero que también nos dan el respaldo cuando estamos por el buen camino. Porque si nos dan el respaldo, lo podemos hacer aún más rápido. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso, hemos dicho que tenemos que hacer algunas modificaciones a la norma para dar más agilidad a la ejecución. Tenemos que verificar los proyectos, pero ya en el camino. Porque no podemos decir a estas alturas después de un año, no, está mal el expediente, vamos a hacer uno nuevo. No. En el camino tenemos que ajustarlo si fuera el caso. Si está bien, perfecto. Seguimos. Y tenemos que agilizar la ejecución. Porque si seguimos este ritmo, ¿cuándo vamos a terminar? Si hasta ahorita no han hecho prácticamente casi nada acá. Entonces, sin embargo, sin embargo, sin embargo, lo que ustedes deben saber, lo que ustedes deben saber, que para la inversión se necesita un trabajo previo. Se necesita un trabajo previo. Entonces, yo estoy convencido que ese trabajo previo ya se ha hecho. Y ahora hay que ejecutarlo. Es la parte final. A veces, lo primero que se hace en un proyecto no se ve. Porque es el cálculo, es el estudio, es el plano, es el presupuesto, es la licitación. Y eso no se ve. Uno ve y no está. ¿Dónde está? Pero sí hay un trabajo que está avanzando y no se nota. Creo yo que estamos ya en el momento de hacerlo explícito a través ya de la ejecución. Y eso vamos a ir coordinando con sus autoridades ya locales, regionales. Entonces, tengo conocimiento. Y en el camino, desde la carretera hasta acá, que nos ha traído el dirigente, especialmente para que nos demos cuenta de que está todo con polvo, con tierra, especialmente. Pero no nos achicamos. No nos achicamos. Ustedes, como caminen, yo camino igualito. Así que no hay nada de diferencia. No hay nada de diferencia. Porque ustedes son de provincia, viven lejos de la capital, aquí en Viura. Yo soy moquehuano, del otro extremo del Perú, en el sur. Así que igualito, yo también he caminado bastante tierra y veo la necesidad directamente. Así que, en ese sentido, no hay ningún problema. Nos identificamos, conocemos su realidad, mejorarla no es fácil. Mejorar es difícil. Pero comencemos a trabajar y comencemos a mostrar resultados poco a poco. Hay cosas que se pueden hacer en tres meses. Hay cosas que necesitamos dos años. Hay cosas para dar la solución definitiva a los problemas que tenemos cuando hay líneas intensas, que las podemos hacer quizás en ocho o diez años. Es decir, reforestar, para que no sea tan intenso la descarga de agua. Sembramos ahorita el arbolito. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que crezca? O sea, necesitamos tiempo para algunas obras que son definitivas. Tenemos que hacer, por ejemplo, que el agua no venga, porque lluvia es con los ríos tan grandes. Hacer represas, que después de esa agua la necesitamos. Pero una represa no se hace de un año para otro. Toma años. Esas obras, hay que planificarlas. Hay que asegurar que se hagan a pesar del tiempo que tomen. Pero hay otras obras que se pueden hacer mucho más rápido, como arreglar las pistas, hacer el colegio, dar agua potable, energía eléctrica. Eso. Luz, la luz. Entonces, eso lo vamos a coordinar para el colegio. Colegios también, señor presidente. Todo es parte. En consecuencia, lo que ustedes tienen que ayudarnos es a sincerar también las cifras. Porque, ¿qué cosa es lo que pasa? Y eso es el principal problema que tienen las autoridades locales. Se hace, se genera el desborde del río Piura. Y eso genera afectación a decenas, cientos de familias. Y entonces, cuando se evalúa, hay, por ejemplo, 200 familias afectadas. Entonces, dice el alcalde, el gobernador, dice, vamos a tener 200. Y va. Y cuando llega, ya no hay 200, hay 500. Y regresa la siguiente semana, hay mil. Oye, dice, pero si hay 200 afectados. Entonces, al final, por tratar de ver, no se hace ninguno. Ni el afectado, ni nada. Eso hay que ver, ayudar. Ayudar para... Al final hay que atender a todos. O sea, la intención es atender a todos. Pero se empieza por el que perdió su casa. A ese se empieza, por eso. Entonces, para eso se hace la evaluación. Por eso empieza. No quiere decir, mira, yo tengo una casita que no ha sido afectada del todo. Pero necesito progresar. También hay que atenderlos a ellos. Pero, ¿por dónde empezamos? Porque no tiene nada el que ha perdido todo. Y eso ustedes lo saben. Ustedes saben quiénes son. Entonces, el trabajo, por eso digo, es responsabilidad de todos. De la autoridad, pero también de la población. Así que, trabajemos juntos. Yo estoy aquí a su invitación. Y con gusto vengo porque me permite directamente escuchar de ustedes, sus demandas, sus necesidades. Escuchando a la señora, a la bebé. Y ya está hablando de colegio. Está hablando de energía eléctrica, luz, agua, gas, para que puedan venir. Entonces, estamos aquí no a dar promesas. Es asumir compromiso. Es decir, asumir compromiso por todos. Estamos aquí con autoridades que tienen que hacer un plan de acción. Y que tienen que, haciendo conocimiento, comenzar a trabajar. Esto ya me va a conocer. No es que yo vengo y me olvido. Yo vengo, tomo nota y comienzo a hacer seguimiento. Y la próxima vez que yo esté aquí en Piura, vendré nuevamente a ver los avances y la diferencia que he ido. Entre las visitas. Sector educación, señor presidente. Un pedido especial con el sector educación. Soy directora de la institución educativa 14893. En donde los niños se encuentran expuestos al peligro porque no contamos con un cerco perimétrico. En estos momentos, la institución educativa se ha superpoblado. Se ha superpoblado porque la población ha crecido. Nosotros tenemos años en ese proyecto. En este momento necesitamos también profesores. No tenemos profesores. Hemos iniciado el año escolar ahí como hemos pedido con aulas multigrados. Lo cual no nos permite a nosotros avanzar continuamente en lo que deberíamos estar. Queremos hacerle ese pedido especial porque tenemos expedientes técnicos desde qué años. Y lamentablemente, el cerco perimétrico sigue siendo un sueño que nunca se hace realidad. Tenemos una muerte de un niño por esa situación. Por eso, señora, yo le agradezco. Por eso, yo en mi segundo día de presidente he ido a un colegio. O sea, para demostrar el compromiso que tengo con la educación. El segundo día ya estuve yo en Lima, claro, en Milton Carvajal. Y ahora sí lo conozco. Ustedes saben, mi madre ha sido profesora de aula. Mi esposa es profesora de aula. O sea, de educación pública. Por eso tenemos bastante la esperanza y le agradecemos desde ya. Así que, yo le digo, el trabajo es algo. El trabajo es fuerte, pero hay que hacerlo todo junto. Este de acá, todos podemos hablar y cada quien va a dar su necesidad. Pero aquí la idea, y yo le he aceptado al señor dirigente de venir, es para verlos, conversar con ustedes, sentir las carencias y comenzar ya a trabajar para la solución. Así que, muchas gracias. El compromiso ya está dado y vamos a hacer el seguimiento. Gracias. 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 Señor, avance, por favor, avance, avance. La próxima vez, a ver el primer personal más allá no es...